Este capitulo insólito se presentó en el fútbol africano, y en su momento remeció el mundo por lo oscuro que significó. El equipo local comenzó ganando gracias a un penal. Los siguientes minutos, el conjunto visitante intentaba igualar el marcador, sin embargo, sus intentos eran fallidos. Tenían tanta mala suerte que sus disparos caían siempre en el palo. Los jugadores llenos de frustración no entendían el motivo de sus constantes fallos. Ya en el segundo tiempo, las cámaras del estadio captaron al arquero del equipo local, colocando una especie de amuleto en ambos lados de su portería. Según referencias, este amuleto estaba embrujado, y tenía como función evitar que ingrese cualquier balón a su portería. Tras fracatarse de esto, Musa Camara, aprovechando que el portero estaba concentrado con la pelota, corrió directamente hacia uno de los palos y cogió el amuleto que se encontraba allí. Inmediatamente todo el equipo rival, incluido el guardameta, fueron tras él, quien finalmente tras lograr escapar le dio el hechizo a uno de sus compañeros, anulando así la supuesta brujería. A los siguientes minutos, tras un gran centro, el mismo futbolista que quitó el amuleto logró marcar el empate a favor de su equipo. Tras este polémico partido, las autoridades del continente africano decidieron multar a los futbolistas que sean hallados haciendo brujería. ¿Y ustedes, cracks, creen que este partido estuvo envuelto en brujería? Comenten que los leemos a todos.